¡Santi, muchas gracias por aceptar esta entrevista! Es un año atípico desde el 2020, pero en cuanto a torneos, creo que lo que estás viviendo en este momento es todavía más atípico, porque sí has tenido actividad, es cierto, pero en el primer Grand Slam del año, ¿te toca vivir una cuarentena? ¿Cómo se da todo esto? ¿Cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo te enteras de la cuarentena que se tiene que ser obligada? Platícame un poco relacionado todo esto previo al primer Grand Slam. Sí, bueno, es una pena del momento que estamos viviendo, pero bueno, son las reglas que tiene el gobierno de Australia y pues hay que estar al pie de la letra, como ellos dicen. Nosotros ya sabíamos que teníamos que hacer una cuarentena de 14 días, pero teníamos chance de entrenar 5 horas al día, podíamos salir al club, al gimnasio, a comer y de regreso en esos 14 días. Pero cuando llegamos en nuestro vuelos, obviamente para tomar el vuelo, ellos pusieron un vuelo charter de diferentes lados del mundo para que puro jugadores del torneo o gente del torneo estuviera en estos vuelos. Para ingresar a estos vuelos necesitabas una prueba COVID negativa, obviamente, para poder subir al vuelo. Y bueno, todo el mundo, todo correcto. Cuando llegamos, obviamente llegas y también te hacen una prueba aquí para ver que todo está bien. Y nos encontramos con esa sorpresa de que tres personas en nuestro vuelo salieron positivos. Entonces el gobierno de Australia decidió poner a todo ese vuelo en cuarentena por ser cercanos. Entonces, y por eso estamos aquí los 14 días. También hubo otros dos vuelos más, uno de Abu Dhabi y otro de Doha. En total son 70, 72 jugadores que están involucrados y que están en cuarentena y que no pueden salir a entrenar hasta los 14 días. ¿Sí les avisaron, Santi, desde el inicio? Es decir, cuando salen los casos positivos, de inmediato se comunicaban con ustedes o estuvieron en algún lapso de incertidumbre de qué es lo que estaba pasando? Digo, cuando llegamos, yo llegamos un viernes a las 6 y 7 de la mañana, nos hicieron el test enseguida. Sabíamos que ese día obviamente no se podía salir. Hasta el día siguiente nosotros ya teníamos programados a ir a entrenar el día siguiente. Entonces cuando despertamos, con mi resultado negativo y con obviamente la mayoría de resultados negativos, pero con esos dos, primero fueron dos casos, una azafata y un entrenador. Entonces el gobierno de Australia, pues el primer caso fue nuestro vuelo de Los Ángeles a San Mero. Puso este vuelo en cuarentena donde no podíamos salir para nada en 14 días. De ahí salieron los otros vuelos y nada, desde entonces, desde que llegué a Australia no he podido salir de la habitación. Hay gente afuera del pasillo checando que no salgas. Entonces, bueno, aquí tratar de, obviamente no es lo ideal para un, para previo a un gran slam de entrenamiento, etc. Sobre todo cuando salgas después de estar 14 días encerrados, pues puede haber lesiones enseguida, compites, etc. Hay que llevarlo con cuidado. Y sí, ya después ya llevo 6 días acá y ya la espalda me empieza a doler un poco de estar tanto tiempo en la silla o en la cama. No hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, ahí va pasando los días, ya vamos casi a la mitad. Pero bueno, está complicado, no se lo desea a nadie. Obviamente es una situación ajena. Y ojalá que no vuelva a pasar. Santi, platícame un poco también, ya metiéndonos más a la preparación previa. ¿Cómo la alimentación? ¿Cómo fue desde el inicio? Por ahí estaba leyendo también que los primeros días fueron espantosos en cuanto a alimentos, ¿no? Sí, yo creo que no lo tenía muy bien organizado al principio. Todos los jugadores y toda la gente, los entrenadores, pues se quejaban de la comida que nos estaban dando. La verdad que estaba bastante malita y cero nutritiva, sobre todo para una atleta que, a lo mejor para una persona normal, pues todavía puede llegar a llenarte y ya con eso alarmas. Pero bueno, la atleta al final necesita alimentarse bien. Después, a los dos días, obviamente de las quejas y todo, el torneo como que, obviamente se te puso las filas y mejoró la comida, nos mandaron fruta, etc. Ya nos dejan pedir de Uber Eats, entonces podemos pedir de Uber Eats de un supermercado para tener cosas que comer. O si quieres una pizza, pues la pides. Y, bueno, mientras que no salgas de la atleta, no tienes problema. Entonces, por ese sentido, mejoró y pues le están echando muchas ganas. Yo creo que al final hay que entender también la parte de ellos, porque Tennis Australia no es solo ellos. Ellos dependen del gobierno, de lo que les diga el gobierno. El gobierno, por algo, solo tiene cinco casos positivos por día. Entonces, creo que están muy bien en ese sentido. No quieren arriesgarse a que haya otro brote. Entonces, lo positivo de todo esto es cuando logremos estos 14 días de cuarentena. Vamos a salir a Australia sin cubrebocas, sin nada, como una vida normal, como hace un año. Entonces, yo creo que vamos a poder vivir una vida un poquito como lo que era antes. Esa es la parte positiva. Y quisiera saber también, ¿cómo te estás entrenando? Hemos visto historias de algunos tenistas que ponen el colchón en la pared y ahí se ponen a pelotear. O Belinda Benzic, que lo hacía contra el vidrio. ¿Tú cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te estás entrenando? ¿Te facilitaron algunos materiales para prepararte o algo? Tengo una bicicleta aquí, donde todos los días estoy dándole un poquito a la bicicleta, unos 45 minutos al día. Tengo un colchón de yoga, donde ahí puedo hacer abdominales, estirar, hacer ligas, etc. Y nada más, digo, nuestra habitación es pequeña, digo, no podemos hacer muchas cosas. Obviamente, eso de pegar a la pared es más show, pues obviamente no entrenar nada. O sea, simplemente mantenerte físicamente bien para cuando salgas esos días previos al primer torneo. Lo bueno es que tenemos un torneo previo para la entrada en Open. Y lo importante es lo que te digo, tratar de buscar no lesionar en esos primeros días después de estar tan inactivo. Justamente eso iba, Santi. Las instalaciones del hotel, sobre todo lo menciono porque, bueno, también Julia Putinceva publicó una historia, una fotografía en la que tenía un ratón en la habitación del hotel. En el hotel en la habitación en la que estás tú, ¿cómo están las instalaciones? Sí, creo que hay tres hoteles aquí en Melbourne, donde estoy yo y dos más. El hotel está bien, la verdad que no hay ninguna queja. Lo único que, obviamente, no te limpia en la habitación, no puede entrar nadie a limpiarte. Entonces, la tienes que más o menos mantener lo mejor limpia posible. Entonces, si llega a haber polo o algo, pues lo estás respirando tú mismo. Entonces, por ese sentido, tú tienes que echarle un poquito de ganas y tratar de mantenerlo lo más limpio posible. Pero lo que sí es que hay otros hoteles mejores, en mejores condiciones. Otros para los jugadores. Por ahí he visto, y al final no he visto a nadie, solo he visto lo mismo que ves tú en las fotos en Instagram. Que eran jugadores que tienen una suite, o que tienen una sala, un comedor, una cocina. Nosotros no. Entonces, sí hay diferencia de trato aquí en Melbourne. Y sobre todo, de diferencia de trato con los top que ni siquiera están en Melbourne. Están en Adelaida, están en otra ciudad. Entonces, yo creo que ahí les falló un poquito. Ojalá hubiera estado más igual para todos. Pero bueno, al final estamos acá. Lo importante es tratar de competir y de sacarle todo lo positivo a esto. Darle las gracias al TENIS Australia, al gobierno. Creo que somos los primeros extranjeros que llegan a Australia después de toda esta pandemia. Y por ahí la gente estaba un poquito enojada por eso. Porque llevaban seis meses del lockdown aquí para el virus. Y como llegamos nosotros, mil personas de diferentes lados del mundo. Pues la gente como que estaba con miedo de que pueda pasar algo. Pero bueno, ojalá que todo vaya bien y que todo salga muy bien. Precisamente eso que mencionas de la igualdad que Djokovic incluso solicitaba también hace algunos días. En la modalidad en la que tú compites, Santi, obviamente es en dobles. Y estos días, pues a Marcelo tampoco lo has podido ver. Pero ¿has platicado con él o cómo han sido las charlas con tu pareja? Sí, de hecho, esta pared al lado es la de él. Entonces ahí siempre lo molesto todo el día. Le grito y me escucha. Lo positivo de ahí es que él no estuvo involucrado en ninguno de estos tres vuelos. Entonces él a partir lleva dos días que ha podido salir a entrenar. Entonces por lo menos la mitad del equipo está entrenando. Entonces él lo está haciendo por su parte bien. Yo no puedo hacer mucha cosa. Nos hemos mantenido en contacto. Obviamente el torneo cuando salgamos va a tratar de buscar que no juguemos enseguida. A lo mejor le damos cuatro o cinco días de entrenar y de adaptarnos un poquito al ritmo de juego, etc. Pero bueno, sabemos que al 100% no vamos a estar. Pero vamos a tratar de dar lo mejor posible. ¿Qué tanto modifican estos 14 días de estar encerrado? En el tema, ya lo platicabas de las lesiones, pero en el tema de encancharse otra vez. Tienes, como ya lo dijiste, un torneo previo a que arranque el primer Grand Slam. Pero aún así 14 días encerrado pesan, ¿no? Sí, sí, la verdad que 14 días sin entrenar, sin tocar una raqueta, pues duelen. Sobre todo para el ritmo de partido, para todo, para el saque, para el hombro. Esto es diferente al que empezar poco a poco. No puedes arrancar del 1 al 100 en un segundo porque ahí podrían venir las lesiones. Entonces, trataremos de adaptarnos lo mejor posible para ese primer torneo y después para el Australian Open llegar lo mejor posible. Ojalá que haya un poquito de suerte. Ojalá que me toque contra alguien que haya estado también en cuarentena. Así, ahí estábamos más iguales. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa. Todavía me quedan aquí 8 días más, más o menos, 8 o 9 días más. Entonces, todavía no voy ni en la mitad. Entonces, allá andamos. Platícame, ya me decías lo de la bicicleta y todo esto, pero... Llegando prácticamente a la mitad de esta cuarentena obligada que tienes que realizar, ¿cómo es tu día? ¿A qué hora te levantas? ¿Y de qué te levantas? ¿Hasta qué hora te duermes? ¿O qué haces durante el día? Bueno, me levanto más o menos alrededor de las 9 de la mañana. Porque a esa hora, entre 8, 9, 9 y media, nos tocan la puerta. Y nos dicen que eso es el desayuno y que lo dejan ahí afuera. Entonces, más o menos me estoy levantando a esa hora. Hoy me levanté un poquito más tarde porque justo ayer me agarró insomnio y no podía dormir a las 2 de la mañana. Y todavía, para acabar la demolar, no me podía dormir. Y yo con tantas cosas que hacer el día de hoy. Pero sí, me levanto a esa hora, desayuno, platico ahí con mi familia, con mis amigos un poco, etc. Como a las 11, 12, hago un poquito de ejercicio, hago como una hora de ejercicio. La bici, las abdominales, las ligas, etc. Acabo un poquito sudado, me meto a bañar. De ahí llega la comida. Como algo. A las 2 de la tarde siempre hay una junta de Zoom con el torneo. Entonces, a ver qué novedades y qué nos pueden decir. Y bueno, a partir de ahí, me pongo a ver en la computadora series, películas, lo que sea. Estaba tratando de pasar el día, agarro el teléfono, trataba de que pase el día. Ya me llegó la hora de la cena, seno y se acabó el día. A tratar de dormirme para el día siguiente. La verdad que no hay mucho que hacer. Me asomo a la ventana nada más. De aquí se ven las canchas de práctica. Entonces, ahí saludo a la gente. Se va a entrenar y nada, así pasan los días. Y precisamente, entonces, si necesitas lavar ropa o algo por el estilo, ¿tienen esa facilidad o tampoco? Sí, creo que no he lavado ropa porque he utilizado casi la misma ropa todos los días. Pero sí, dejas una bolsa afuera de la habitación y ellos al día siguiente la lavan y te la regresan. La verdad que tengo muy poca ropa sucia. Entonces, ya el día que llegue, en dos o tres días más que la junte, ya te platicaré mejor. Sin duda, creo que es un torneo que, más allá de lo deportivo, no vas a olvidar jamás. O sea, llegar a otro país, hacer una cuarentena obligada. Entonces, creo que te está tocando padecer lo que significa una pandemia y sobre todo saliendo de México, ¿no? Sí, sí, claro. La verdad es que, aparte de Australia, me gusta. O sea, me gusta mucho, es uno de mis torneos favoritos. Solo por la fecha, que siempre me agarraba a fin de año y que tenía que volar, etcétera, y dejaba a la familia. Pero, fuera de eso, Melbourne es una gran ciudad. El torneo lo hacen muy bien. Y sí, es una experiencia que no voy a olvidar. Desde el vuelo Charter, que solo era para jugadores, con un 20%, llegar a una terminal privada y de ahí agarrar tus maletas y irte en el autobús directo a aquel hotel, estar encerrados. Y, bueno, todo esto seguramente acá no lo voy a olvidar. Y ojalá que al final de todo esto, quiera Dios que pueda ganar un par de partidos y irme más contento de este viaje. Precisamente, justo iba eso. Con Marcelo ya tienes un título en dobles. ¿Qué aspiraciones tienes previo al primer Grand Slam? Pues, bueno, obviamente ya hemos jugado juntos en el 2018, me parece, que jugamos como seis, ocho meses juntos. Tuvimos un título en Turquía o una final en Bélgica. Nos conocemos. Pero, bueno, de ahí fueron dos años de dejar de jugar juntos. Entonces, tenemos que volver a jugar, a encancharnos como pareja, la química, todo. Y, bueno, tratar de buscar esos buenos resultados del objetivo. Es, obviamente, ganar partidos. Mi meta final siempre va a ser ganar un Grand Slam. Ese es mi objetivo de siempre. Si lo puedo hacer o no, pues, bueno, será cuestión de demostrarlo en la cancha. Y, bueno, después de todo el año pasado pandémico, sin seis meses, desde marzo hasta septiembre casi, sin jugar tenis o muy poco tenis. Y competir luego seis, siete torneos y otra vez noviembre y diciembre nada. Y ha estado el ritmo de partidos, pues, es muy poco. Entonces, tratar de buscar eso primero, tener el ritmo de partidos, ganar partidos. Y poco a poco ir agarrando confianza y mejorando el ranking y tratar de buscar las etapas finales. ¿Ya tienes estipulado tu calendario de este, pongamos, el primer semestre del 2021? Pues, más o menos, porque todo va a depender de las cancelaciones, de los torneos. Como eso, al final el tenis es un deporte global y cada frontera, cada país tiene sus reglas diferentes. Entonces, es complicado para tanto la ATP como para nosotros hacer un calendario a lo largo. Pero, por ahora estamos acá en Australia, de regreso, más o menos, según esto, después de Australia tendríamos la gira de Sudamérica, que estarían dos torneos en Argentina, uno en Chile y después Acapulco. Y, bueno, hasta ahora, pues, es eso. Después viene, a lo mejor, el torneo de Houston y después Europa. Pero, bueno, hay que ir viendo cómo se va dando el tema del virus con la nueva cepa, etcétera, con las nuevas restricciones de cada país. Y, ojalá que podamos jugar cada semana, que es lo que es el objetivo. Obviamente, el problema es el riesgo que tienes cada semana a poderte quedar encerrado en una cuarentena, así, en un país ajeno. Entonces, ojalá que eso no pase. Oye, Santi, ahorita me surgió la duda. ¿Cuántas pruebas COVID has tenido ya en Australia? Y una vez saliendo, una vez pasando la cuarentena, ¿se van a tener que seguir haciendo estas pruebas PCR o pruebas rápidas o la que sea para verificar si están contagiados o no? Creo que llevo cuatro o cinco, ya es que ya perdí la cuenta. Pero me parece, por lo que leí, por lo que nos han dicho en Zoom, que son diarias. O sea, unas son de PCR, un día es de PCR, la otra es de saliva, la otra es de PCR. Entonces, así diario, la verdad que ellos lo tenían planeado así, con la gente que iba a salir cinco horas al día, por si a algunos le era positivo, pues tenerlo lo más controlado posible. Lo que hemos platicado con ellos, bueno, la gente que ya está encerrada a los 14 días, que no vamos a salir a ningún lado, ¿para qué hacernos la prueba diario, no? Entonces, este, pero bueno, parece que va a ser diario. Después de la cuarentena, si todo sale bien, según esto ya no va a haber ninguna prueba, porque en Australia no hay tantos casos. Al menos que hubiera un brote en la ciudad, ahí sí nos hicieran pruebas para tener todo más controlado. Entonces, bueno, todavía si voy en el día seis, pues me quedan todavía ocho, nueve pruebas más. Seguramente no tardan en tocar la puerta a hacerme la prueba. Y vea que es incómodo, ¿eh? Realizarse esa prueba, me ha tocado y sí, es de verdad muy incómodo. Ya te imagino, una diaria debe ser toda ya peor. Oye, gente, aprovechando que tenemos estos minutos y reiterándote las gracias por haber aceptado, no quería dejar el tema de lado. Renata Sarazúa, como mexicana juvenil que está haciendo historia, tú estuviste en aquel partido en el cual sí terminó una, quedó eliminada. Sin embargo, está otra vez en los reflectores. Se quedó fuera de la Australian Open, es cierto, pero está tratando todavía de remar contra corriente, de ir creciendo. Pero, ¿tú cómo ves estos últimos meses que ha tenido Sarazúa? Renata es una gran jugadora. Yo creo que lo viví, viví todo ese torneo con ella de Roland Garros. Y no solo ese torneo, hemos ya vivido muchas cosas ahí juntos, varios torneos. Estamos muy contentos con ellas con los resultados que ha tenido. Entonces, ojalá que yo la veo jugando cada vez mejor. La veo, yo creo que en este año, si hay un calendario completo rompiendo las 100 mejores, y yo creo que es una felicidad que tenemos todos los mexicanos de tener una tenista ahí. Perfecto, Santi, pues muchísimas gracias por estos minutos. Espero que se te hayan pasado por lo menos unos 20 minutos un poco diferentes en esta cuarentena obligada. Muchas gracias, mucho éxito en lo que venga, y ojalá que termine o se te haga lo más leve posible estos días que te quedan todavía encerrados. Gracias, gracias por la invitación y por quitarme unos minutitos. Me quedan nada más 23 horas restantes. Ya falta menos, ya falta menos. Abrazos, Santi, éxito, y estamos en contacto. Saludos a ya. Hasta luego. Saludos a ya. 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 Gracias.